Feliz tarde para todo el pueblo de Venezuela, bienvenidos a la presente de emisión Vespertina, la noticia regional. A esta hora, información de último minuto. Vámonos con Maysbert Patricia Bolívar, directamente en el poliedro de Caracas, acostumbrada a rueda de prensa de la torna política más grande de América Latina, el PESUD. Adelante, Maysbert, te escuchamos. Así es, Barry, buenas tardes para ti y para toda la audiencia, que a esta hora se encuentra en sintonía de venezolana de televisión. Efectivamente, nos encontramos desde el poliedro de Caracas, porque el día de hoy se lleva a cabo la rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela. De inmediato vamos a escuchar palabras de Héctor Rodríguez, miembro de la Dirección Nacional. Sí, buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela. Queremos saludarlos desde la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, que el día de hoy hizo su reunión ordinaria como todos los lunes. Primero que nada, agradecer a todo el pueblo venezolano que se movilizó en masas durante esta Semana Santa. Bendecir a toda la familia venezolana y esperamos que hayan pasado una Semana Santa en paz, en familia, en encuentro, en unión, para todas y para todos los venezolanos. Igualmente, resaltar que hoy es el Día de la Tierra. Este partido, el Partido Socialista Unido de Venezuela, reconoce dentro de su programa político, dentro de su plan político, la lucha por el ecosocialismo, la lucha por la salvación del planeta, y asumimos esa lucha como nuestra y convocamos a toda nuestra militancia a seguir trabajando, a seguir luchando por salvar al planeta, por salvar el tiempo futuro de nuestros hijos y de nuestras hijas y su derecho a respirar, a tomar agua limpia, a vivir con tranquilidad. Hemos estado trabajando el día de hoy haciendo un balance de la coyuntura nacional, de la coyuntura internacional, revisando todos los planes de trabajo productivos, de organización, de formación que tiene el Partido Socialista Unido de Venezuela. Queremos felicitar a toda la militancia por este gran esfuerzo que ha hecho durante este primer trimestre del año 2019, un trimestre en combate, un trimestre en batalla, un trimestre en defensa de la patria y de la soberanía. Queremos convocar a toda nuestra militancia a dos grandes movilizaciones que vamos a tener en los próximos días. La primera, este sábado 27 de abril. Este sábado 27 de abril se cumple la fecha límite para que Venezuela definitivamente salga de la Organización de Estados Americanos, un espacio que se convirtió en un espacio de dominación, como lo llamaran un espacio del Ministerio de las Colonias de los Estados Unidos sobre América Latina. Nada más distinto que el proyecto que nosotros defendemos, el proyecto de Bolívar, el proyecto de Chávez, el proyecto de la unidad latinoamericana, sin subordinación a ningún imperio, ni a los imperios españoles de antes, ni al imperio norteamericano de ahora. Así que es un hecho histórico lo que va a suceder este sábado y convocamos a todo el pueblo bolivariano, a todo el pueblo chavista, a todo el pueblo que siente el proyecto de unidad latinoamericana como propio, a las calles, a la movilización. En las próximas horas estaremos informando cuál va a ser la ruta de esta gran movilización para celebrar nuestra salida definitiva de ese espacio de dominación y subordinación a los intereses norteamericanos. Y seguirá el Partido Socialista Unido de Venezuela trabajando para construir el proyecto de Bolívar, el de la unidad latinoamericana, el de la unidad de los pueblos, el del equilibrio del universo, como diría Bolívar en el Congreso Anfitriónico de Panamá. Igualmente, arranca en los próximos días el mayo obrero, el mayo de los trabajadores, el mayo de los pueblos que luchan para producir y para construir un futuro mejor. Y por supuesto, vamos a tener una agenda full de actividades, de agendas académicas, formativas, de movilizaciones, de grandes encuentros. Este día jueves arrancaremos con la escuela de formación del Partido Socialista para las trabajadoras y los trabajadores. A todos nuestros líderes trabajadores, nuestros líderes sindicales, de los comités de trabajadores los convocamos a la formación, al trabajo, al combate. Y claro que el primero de mayo estaremos en las calles, como estamos todos los primeros de mayo, para celebrar nuestro día, el día de la clase obrera, el día de la clase de los luchadores y las luchadoras, con nuestro presidente al frente, el presidente de las y los trabajadores. También queremos resaltar, acaba de llegar una delegación del Partido Socialista Unido de Venezuela que nos representó ante un extraordinario seminario de partidos de izquierda, progresista, de América Latina, del mundo, en México. El Partido del Trabajo ha convocado este seminario. Ha sido un espacio también para informarnos de lo que están haciendo los partidos hermanos, pero también para informar de la gran batalla que estamos dando en Venezuela. Y hubo una gran ola de solidaridad, grandes manifestaciones de apoyo, de reconocimiento a la batalla histórica que está dando el pueblo venezolano. Estamos recibiendo de los pueblos del mundo, de los partidos del mundo, de los movimientos sociales del mundo, una gran admiración por la dignidad, por el coraje, por la valentía en cómo el pueblo venezolano ha asumido esta gran batalla que estamos dando por la dignidad, por la soberanía y por la libertad. Queremos también resaltar que seguimos acompañando y agradecemos el esfuerzo que está haciendo nuestro presidente Nicolás Maduro, el gobierno bolivariano, por la recuperación del sistema eléctrico, producto de los ataques de los cuales fue víctima. Y cuente el gobierno bolivariano con su partido, con el Partido Socialista Unido de Venezuela, con toda su militancia, para acompañarlo en la definitiva recuperación de este sistema eléctrico y en la batalla ante cualquier ataque del cual seamos víctimas. Y aprovechamos también para rechazar categóricamente las últimas ofensas que ha hecho los Estados Unidos al seguir insistiendo en el bloqueo vil que afecta a todo el pueblo venezolano. Estas sanciones contra el Banco Central de Venezuela, que es producto de una agenda de bloqueo que han insistido sobre Venezuela, creemos que queda demostrado que no era, como decían algunos dirigentes opositores, para algunos dirigentes. Es un bloqueo al pueblo, es un bloqueo al ama de casa, al trabajador, al estudiante, a la persona que necesita un medicamento y no le permiten a Venezuela comprarlo. Al pueblo que no le permiten ir a comprar alimento. Están bloqueando el Estado, están bloqueando la República, el país. Por eso rechazamos categóricamente estas acciones unilaterales de los Estados Unidos, pero con más fuerza rechazamos a dirigentes venezolanos de la oposición venezolana que solicitan el bloqueo a Venezuela. El bloqueo es vil y es contra el pueblo de Venezuela. Y el Partido Socialista Unido de Venezuela lo rechaza categóricamente y luchará por desmontar ese bloqueo y por construir una Venezuela productiva para que estos bloqueos jamás afecten la soberanía y la dignidad de un pueblo venezolano. El pueblo venezolano es un pueblo que lucha, es un pueblo que batalla, es un pueblo que se crece en las dificultades. Y sea cual sea en las circunstancias, vamos a crecernos en estas dificultades que hoy se nos presentan. Vamos a seguir batallando, vamos a seguir acompañando y cuenta el pueblo de Venezuela con un partido, con organización en todo el territorio nacional, en cada comunidad, en cada calle, con las razas, con un apoyo contundente de los movimientos sociales y con una disposición absoluta de ganar esta batalla por la dignidad y por la soberanía del pueblo de Venezuela. Así que convocamos este sábado 27 y el primero de mayo a la calle, a la movilización y a la victoria. Con muchísimo gusto responderemos las preguntas que a bien tengan que hacer las compañeras y los compañeros. La primera pregunta y la efectúa Meisber Bolívar por Venezolana de Televisión. Buenas tardes. Buenas tardes, Meisber. Irán forma parte de la lista de países sancionados por Estados Unidos. Todos estos países con un común denominador que es el respaldo a Venezuela. ¿Qué opina usted de la decisión de Estados Unidos de no renovar las exenciones de crudo a Irán? Bueno, yo creo que es una gran demostración de cuál es la razón fundamental de la presión y de las sanciones y del bloqueo que están aplicando sobre Venezuela. Que es que Venezuela es la reserva más grande de crudo que tiene el planeta Tierra y que decidió ser soberana, que decidió ser libre, que decidió no subordinarse a ningún imperio. También creo que es parte del desconocimiento de lo que es el pueblo venezolano. El pueblo venezolano es un pueblo luchador, un pueblo que jamás retrocede. No crea el imperialismo, no crea la oposición venezolana que con amenazas, que con bloqueos van a lograr la rendición. Por el contrario, lo que van a lograr es más voluntad de combate, de batalla, de conquistar victorias, de producir. Los Estados Unidos se creen policías del mundo. Tienen cuatro guerras en el planeta Tierra. Irak, Siria, Libia, Afganistán. Todos en países energéticos. Venezuela no es la excepción, es la principal reserva petrolera. No podemos tener ningún tipo de ingenuidad los venezolanos y las venezolanas. Tenemos que tener la absoluta certeza que la razón de esos bloqueos, de esas sanciones, es querer controlar el petróleo venezolano. Así que el gran debate que hay en Venezuela es si decidimos ser libres y soberanos o no serlo. En este partido, en esta organización política y todo el pueblo venezolano que nos acompaña, hay la absoluta disposición de ser libres y de construir un mundo distinto, que es lo que planteaba Bolívar, que es lo que planteaba Chávez. Un mundo multipolar, un mundo donde ningún imperio pueda decirle al resto de los países cómo actuar o cómo relacionarse. Nosotros quisiéramos tener las mejores relaciones con Estados Unidos, como las tenemos con la mayoría de los países del mundo. Solo amerita una cosa, el respeto mutuo. Si Estados Unidos respeta nuestra soberanía, como nosotros respetamos la de ellos, pues tendremos una extraordinaria relación. Pero no puede aspirar los Estados Unidos en Venezuela, en la tierra de los libertadores y las libertadoras, donde nació Bolívar, donde nació Miranda, donde nació Sucre, donde nació Chávez, subordinación. Eso jamás lo van a encontrar. Nosotros queremos relaciones de respeto con todas y con todos. Pero vamos a defender a cualquier costo nuestra dignidad y nuestra soberanía. Y de estas dificultades, de este bloqueo vil, bloqueo asesino, bloqueo que lamentablemente respaldan otros dirigentes de la oposición, vamos a salir más fortalecidos. Nos va a obligar a encontrarnos con una Venezuela profunda, productiva, que es capaz de solucionar sus propios problemas. A fortalecer las relaciones con la diversidad de países y con un nuevo mundo, que es lo otro que no entienden los voceros de la Guerra Fría de Estados Unidos. El mundo ya no es el mundo post-soviético. El mundo ya no es el mundo de la caída del muro de Berlín. El mundo es otro. Hay otras economías, otra realidad geopolítica. Y a esa otra realidad geopolítica, Venezuela se integró gracias a Chávez, a la revolución bolivariana. Y tenemos otros canales de comunicación, de relaciones, anillos de comunicación. Y eso se va a ver reflejado en los meses venideros, en los años venideros, en una nueva realidad que estamos construyendo. No va a ser fácil. Va a meritar mucha batalla, mucha organización, mucha conciencia colectiva del pueblo. Pero saldremos victoriosos como hace 200 años. Muchas gracias. La segunda pregunta la efectúa Lisandro Rojas por LVCAE Mundial. Buenas tardes, gobernador. ¿Cómo estás, Lisandro? Un abrazo. Bien, gracias. Saludos, un abrazo. Gobernador, hace dos semanas se asomó la posibilidad de convocar unos diálogos entre el gobierno venezolano y la oposición que pudieran tener lugar en México. De hecho, el gobierno de ese país ofreció su territorio para un eventual diálogo. Quisiéramos saber si han obtenido algún tipo de contacto, respuesta, iniciativa de parte de la oposición venezolana para un eventual diálogo. Esa sería una pregunta. Y la otra pregunta tiene que ver con unas declaraciones que diera esta misma semana el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, en el cual admitía que durante su tiempo como jefe de la CIA, mintieron, incluso se atrevió a decir la palabra, el verbo robar. Mentimos y robamos. ¿Qué dice eso del tipo de persona que en este momento está llevando la ofensiva de Estados Unidos contra Venezuela? A su juicio. Gracias. Bueno, en cuanto a la pregunta del diálogo, esa ha sido nuestra posición permanente. Nosotros no queremos una intervención para Venezuela. Nosotros no queremos una guerra civil, como plantean algunos dirigentes políticos de la oposición. Nosotros tenemos una sola opción. Ellos dicen que todas las opciones están abiertas. Para nosotros hay una sola. Es el diálogo, es la paz, es la democracia. Ese es nuestro único camino. Quienes plantean la violencia, quienes plantean la guerra, quienes plantean la posibilidad de una intervención, están del lado de la oposición venezolana. Nosotros los llamamos a la reflexión. El presidente Nicolás Maduro ha sido muy constante en esta posición. A pesar de los brutales ataques, a pesar del brutal bloqueo, el presidente siempre ha extendido la mano para el diálogo. Por supuesto que no confundan nuestra voluntad de diálogo con cobardía. Eso jamás va a pasar. Aquí hay un grupo de compañeras y compañeros herederos de las glorias de Bolívar. Valientes defensores de la soberanía y la dignidad. Pero también con palabra. Y nuestra palabra es hacia el diálogo, es hacia la paz, es hacia la democracia, que es la voluntad de la mayoría de los venezolanos. Se expresó en esta Semana Santa. Cuando los dirigentes de la oposición, en vez de dejar que la familia se encontrara en paz, con tranquilidad, llamaron a actividades y a confrontación política, la familia venezolana, toda, chavista y opositora, dio un mensaje muy claro. No queremos confrontación. Queremos paz, queremos encuentros, queremos diálogos, queremos tranquilidad. Esa es la convocatoria que nosotros hacemos e insistiremos en ella. Con toda la oposición o con las partes de ellas que así lo quieran. Si hay del lado de la oposición algún actor, algún grupo, algún colectivo que quiere paz y que no quiere intervención, que no quiere violencia, aquí está nuestra mano extendida para, con respeto absoluto a la soberanía, encontrarnos en nuestras diferencias. Lamentablemente, y conecto la primera pregunta con la segunda, tenemos una oposición que está totalmente subordinada a los intereses de los Estados Unidos. Y lamentablemente, el gobierno de los Estados Unidos hoy está gobernado por lo más atroz de la clase política norteamericana. Las mismas declaraciones del secretario de Estado, descaradamente así lo dice. No tienen la más mínima prudencia en declarar lo que es una verdad absoluta. El imperialismo se mueve desde la mentira, desde la violencia, desde el robo. ¿Cómo? Mintieron para intervenir en Libia. Mintieron para intervenir en Irak. Mintieron para hacer el desastre que han hecho en Siria. ¿Cómo mienten para tratar de justificar una intervención en Venezuela? Ante sus mentiras, ante su odio, ante su violencia, nuestra respuesta debe ser el amor, el respeto, el trabajo y la defensa de la verdad, de la verdad bolivariana que defendemos nosotros. La verdad de la unidad de los pueblos, del respeto mutuo de un pueblo que decidió ser libre. Nosotros no vamos a titubear en nuestra posición. Nosotros ya tomamos una decisión y quemamos las naves. Decidimos ser bolivariano. Eso significa ser digno. Significa ser soberano. Significa ser antiimperialista. Y en esa posición vamos a avanzar con coraje, con fuerza, con inteligencia también. Y nada nos va a detener. Y sabemos que tenemos un pueblo, no solamente el pueblo bolivariano, millones de seres humanos que tienen una gran esperanza en Venezuela. Ojalá en algún momento en Estados Unidos llegue a su jefatura política alguien con quien podamos conversar. Nosotros no somos anti-norteamericanos, somos antiimperialistas. Tenemos una admiración profunda por la historia, por la ciencia, por el deporte, por la cultura. Pero tenemos una posición absoluta contra el imperialismo, contra el robo, contra el saqueo, contra la voluntad de supremacía blanca que quiere dominar al resto del mundo. Ahí siempre nos van a encontrar en la acera del frente defendiendo la dignidad. Venezuela es un pueblo que defiende la dignidad. Y siempre va a estar abierta al diálogo, siempre va a ser constructora de la paz, siempre va a ser constructora de la unidad latinoamericana. Un abrazo inmenso a todo el pueblo de Venezuela y a la calle, a la movilización, al trabajo y a la victoria. Bien, eran palabras de Héctor Rodríguez, miembro de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Ellos han convocado a dos grandes movilizaciones. La primera para el 27 de abril para celebrar la salida definitiva de Venezuela de la Organización de Estados Americanos y la segunda para el día 1 de mayo, para conmemorar el Día del Trabajador. Rechazaron también las sanciones de Estados Unidos contra el Banco Central de Venezuela. La consideraron como un bloqueo hacia el pueblo trabajador, hacia el pueblo que es ama de casa, hacia el pueblo de a pie. Además, destacaron que las sanciones de Estados Unidos y todo esto que ellos están haciendo contra el pueblo de Venezuela, pues se mantendrán firmes en defensa de la soberanía. Esa es la información y con ella retornamos al pase de los estudios.